Del viernes al miércoles en Jumbo hasta 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, frisas, lavarropas, microondas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en TV LED y celulares. Y hasta 15% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de notebook y tablet. Jumbo.